Desafortunadamente es muy poquito el tiempo y ya, pues se acabó. Dicen que son dos canciones, pero bueno. Edward en la guitarra, pone la batería. El papá de nosotros, el mono en el bajo. Y yo, Tobón. Gracias, somos Ágora. Ese es un temita nuevo del último disco. A la les guste, llámase despedida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!